¡Vamos, Sheppi! ¡Vamos, Sheppi! ¡Linda Navidad! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este miércoles. Es un placer compartir con todas y todos ustedes una hora de entretenimiento para toda la familia. Giovanni Linares. Muy buenas noches, como siempre, agradeciéndoles que estén en compañía de nosotros y que nos den la oportunidad de entrar hasta sus hogares y disfrutar esta hora que tenemos para ustedes. Y de una vez, ¿cómo están, compañeros? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están, compañeros? Porque ahora ya todos somos compañeros. Aquí ya no hay invitados. Gavitas, Daniel, Brenda, Rodolfo, Mayro, Jan, un buen parte del equipo. Buenas tardes, compañeros. Familia. Muy buenas noches a todos. Muy contento de estar otra vez por acá. Dígame que trajo lo que dijo que iba a traer. No lo traje. No. Mi tío que estaba viendo es el culpable. No puede ser. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? ¿Por qué es el culpable? Estaba cocinando y no lo hizo todo. No le alcanzó. No, no, no. Yo pongo la cara, él pone la de la cocinada. Él pone la cocinada, así es. Pero es buenísimo. Vea, este, ya en Scott, el party, ¿verdad? Y también Rais and Bean. Sí, qué rico. Ambas cosas. Qué rico. Mira, qué bueno. Yo ese Rais and Bean ya lo probé. El viernes les puedo traer. Probar para creer. Ah, Shaquille venía el viernes. No, pero no, 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 no. Esto es el martes que viene. El martes que viene. Vamos a ver, porque arrancamos de una vez. Les parece con el tiro loco. Gracias. Yo le voy a contar algo. Yo hoy no voy a escribir porque yo voy con Gabas, en el equipo Gabas. Va a escribir el gringo. Salud del gringo para que lo conozcan. Todo en la casa. O sea, ese es el famoso gringo de nosotros. Ese es, entonces yo me voy. La verdad, súper eficiente, muy bien. Entonces, País, País, me encanta el color de su camisa. Yo estoy hablando en serie. Gracias. Yo estoy hablando en serie. Ahorita a mí me encanta. Digo dos. Dígame, una, dos, tres o cuatro, ¿no? Sí. Dos. La número dos. Excelente, vamos volando. Nada más voy a revisar de qué fue. Téngalo. Bien, bien. Están sonando esos audífonos. Gringo, usted me dice cuándo. Le damos de una vez. Ok, hay que darle ahorita un micrófono al gringo para las respuestas. Empezamos. Tres, dos, uno. Empieza tiempo. Balón de Oro 2017. Cristiano Ronaldo. Una señal de tránsito. Pare. Un futbolista en la final. McDonald's. Un técnico eliminado del torneo. Paté. Un delantero retirado. Delantero retirado. Saborío. Zurda o derecha. Derecha. Un actor famoso. Jack Nicholson. Una casa negra. Una cosa negra. Tiempo. Una cosa negra. Sí. Pero, ¿en qué estamos? Cosa negra, tiempo. ¿Me dan tiempo? Cosa negra, tiempo. Siga, siga, no. Todavía me están diciendo que hay tiempo. Cosa negra. Una cosa negra. Una cosa negra. Un lápiz. Una palabra que termine con la letra U. Vamos. Guau. Parte de un carro. Rueda. Ya, listo. Hubo un enredo hoy con los tiempillos para que no se asusten. Allá en sus hogares. Solamente le voy a decir esto. Es muy fácil. Está muy fácil. Ok. Es muy fácil. Sí, sí. Que use la lógica. Vuelvo. Por favor, Hugo, con el tiempo, repito otra vez. Pero lo que se le dio a... En un momento sonó la campana y sonó antes. Pero bueno. Ok. ¿De acuerdo? No entendí, pero bueno. De acuerdo. No es que la campana sonó antes. Fue un enredo. Tranquilo. Empezamos. Vamos, gringo. Tres, dos, uno. Balón de oro 2017. Messi. Una señal de tránsito. Alto. Un futbolista en la final. McDonald's. Un técnico eliminado del torneo. Paté. Un delantero retirado. One chop. Zurda o derecha. No país. Derecha. Un actor famoso. Tom Cruise. Una cosa negra. Vamos. Una bola de billar. Una palabra que termine con la letra U. U. Iglu. Parte de un carro. El motor. El motor, ok. Ahora sí. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. Y hasta le sobró tiempo. Vamos bien. Yo creo que le metimos cinco o seis. Mirá lo que te digo. Ahora sí. Cinco o seis. Y bueno, en este momento. Hay que darle. Voy a traer el micrófono. Sí. Vea, vea. Es para el gringo. Es para el gringo. Sí, gringo. Vamos. Está sudando. Vele, vele. Vamos. Revisemos eso. No se ponga rojo. No se ponga rojo. No hace falta. Ok. Estoy sudando. Ya, ya, ya. El gringo. No se ponga nervioso. El gringo. Barón de oro 2017. Rodolfo dijo Messi. País, digo, Cristiano. Salado. Y realmente es Cristiano Ronaldo. Ay, era Cristiano. Toma para vos, Daniel. Una señal de tránsito. País pare, Rodolfo alto. Es lo mismo. Bueno, pare y alto es lo mismo. Sí, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Aquí no hay ninguna que diga. ¿Qué pasa? Argentina, Argentina, Italia, Costa Rica. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. El pare y el alto es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Un futbolista en la final? McDonald's. Los dos. Esa papá. ¿Un técnico eliminado del torneo? Te dije. Paté, los dos. Bien. ¿Un delantero retirado? Rodolfo dijo País y País dijo Saborío. Yo soy de la televisión, no soy más jugador retirado. Estrella televisiva, sosador entonces. Soy de la tele, no importa. ¿Zurda o derecha? Derecha. Derecha, los dos. ¿Un actor famoso? Rodolfo dijo Tom Cruise y País dijo Jack Nicholson. Jack Nicholson. Rodolfo, Rodolfo. Ok. ¿Una cosa negra? Rodolfo dijo una bola billar y País dijo un lápiz. Una palabra que termine con la letra U. Rodolfo dijo iglú y País dijo guau. 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 Parte de un carro. ¿Qué televisivo? Rodolfo, motor y País, rueda. Decime, Ruso. Decime, ¿cuánto hicimos? Cuatro. Bueno. ¿Cuatro? ¿Ya puedo mandar saluditos? Es un buen número. No, no, no. Vaya, no vaya, vaya. Vaya, faltan más. ¿Qué linda letra, gringo? Linda letra. No, gringo. Es que es lindísimo. Ahora sí, es el turno, Daniel. ¿Yan? Dale, ¿yan? ¿Qué? Voy yo para allá primero. ¿Vas para allá, ya? Se ponen los audífonos. ¿Cuáles van a escoger? Quedan la uno, la tres y la cuatro. La tres. La tres. La tres. Ah, está bonita esta, está muy bonita. ¿Dónde se la vas a ver? Hay que darle chance al gringo. ¿Qué, gringo? Gringo, ¿estás viviendo todavía? ¿Usted me dice cuándo? Ya. Bien, bien. Ya se puso serio el gringo. Tenía servida y nada, vamos. Tres, dos, uno, empezamos. Balón de Oro 2009. Kaká. Un postre. No, Messi, Messi. Un postre. Cheesecake. País de Europa. España. Legionario Tico. Keylor. Un defensa retirado. Marín. Norte o sur. Norte. Una materia del colegio. Español. Una cosa amarilla. El espagueti. Una palabra que empiece con la letra E. 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 Estadio. Un equipo de un legionario. PSG. Perfecto. Está muy bien. Ok. Muy bien. Exactamente ahí. Está fácil, Ian. Estamos. Está fácil. La cadenilla le pega ahí a la hora de que... Está fácil. El micrófono. Está fácil. Ian, ¿se está oyendo bien? Sí. Me oye, me oye. Sí. Yo sí lo oigo, yo sí lo oigo. Vamos, ok. Vamos, Daniel, ¿listo? Ian, ¿listo? No se me desespere porque vamos muy rápido. Tres, dos, uno. Balón de Oro 2010-2009. Messi. Un postre. Trasleches. País de Europa. España. Legionario Tico. Matarita. Un defensor retirado. Mauricio Solís. Norte o sur. Norte. Una materia del colegio. Estudios sociales. Una cosa amarilla. Sol. Una palabra que empiece con la letra E. 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 Estrella. ¿Un equipo de un legionario? New York City. New York City, ok, perfecto. Yo me brinqué una, ¿verdad? Una palabra. Ah, no escuchó dos. Entonces, quedémonos ahí todavía. ¿Cuál no escuchó? Matarita, ¿sí? ¿Norte o sur? Norte. Norte. Pero a Daniel se le pregunté lo de la materia del colegio. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. ¿Y Daniel? ¿Qué dijo? Ok, vamos. Ya listo, ¿verdad, gringo? Ahí falta norte. Ya no podemos hablar más. Listo. Bien, gringuín. No puedo, estoy sudando un montón. Venga, 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 lo están oyendo. Ahí, micrófono. Y ahí está, Daniel. Vamos, Dani. Suave, sí. Suave, es que mal. Suave, suave. ¿Estás nervioso, no? No lo ponga nervioso, por favor. Por favor. Lo va a ayudar, lo va a ayudar. Le voy a resolver el desastre. Ok. A ver. Es que me da volante. A ver. De la tres. No, de la tres. No, voy a ver las demás. Sí. De la tres. Ok, de la tres, vamos. Vamos. A ver. Palón de Oro, 2009, los dos correctamente. Messi. Bien, ya. Messi. Un postre. Cheesecake. Y tres leches. Y tres leches, no. No. País de Europa. España, los dos. Bien. Legionario Tico. Keyboard. Y Matarrita. Matarrita. Un defensa retirado. Daniel dijo Marín. ¿Y Jan? Mauricio Solís. Mauricio Solís. Ok. Nada. Norte o sur. Norte, los dos. Una materia del colegio. Español, Daniel. Y sociales, Jan. Muy bien. Una cosa amarilla. Espagueti, dijo Jan. Daniel y Jan. Una palabra que empiece con la letra E. Creo que ahí se le hizo un enredo, gringo. Estadio y estrella. Y estrella. Ok, perfecto. Último. Y un equipo legionario. PSG y Daniel. ¿Cuántas? Tres. Bien, Jan, bien. Tres. No, pero no lo tenía tan mal el gringo. No, no, no. Estaba bien, estaba bien. Con malos nervios que le dan, pero lo hace muy bien el gringo. Vamos, vamos. Tranquilo. Ahora sí, Brenda y Maynard. Nada más tengo que revisar. No es que no confíe en usted, pero tengo que revisar. El debut. El debut, exactamente, acá en Tiroloco. Maynard, quedan dos opciones, la uno o la cuatro. Elíjala usted, señor. La uno. La uno. Se me dice, gringo, cuando estamos listos. Ahí estamos colocando en este momento los nombres de los que están participando, que son Brenda y Maynard. ¿Listos ya? Vamos en carrera, gringo. Tres, dos, uno. Balón de Oro 2018. Luka Modric. Un videojuego. Mario Bros. Una isla. La de la del Coco. Un anotador en semifinales. Marco Ureña. Un portero retirado. Lonis. Blanco o negro. Negro. Una salga de películas. Harry Potter. Una cosa dorada. El oro. Una palabra que termina con la letra L. Gol. Un instrumento musical. Guitarra. Excelente, Maynard. Excelente, Maynard. Como si la subiera visto, cuidado. Empiece, vamos, Brenda. Como si la subiera visto. Vamos, Brenda. Acuerdes, acuerdes. ¿Cómo la hablamos? ¿Cómo la hablamos? ¿Cómo la hablamos? Maynard, cuidado, cuidado. En usted no confía nadie. Hay unas que por lógica salen. Ya, 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 ya. Póngase eso, Maynard. Póngase eso. Pero esto está muy duro. Sí, póngase eso para eso. Sí, está muy duro. Bien, bien puestos. Eso es. Vamos, Brenda. Brenda, no se deje matar por la presión. No se deje matar por la presión. ¿Está bien? Vamos. Tres, dos, uno. Balón de Oro 2018. Messi. Un videojuego. Un videojuego. ¿Qualquiera? Mario Bros. Una isla. Tortuga. Un anotador en semifinales. Ay, un anotador en semifinales. Marco Ureña. Un portero retirado. Lonis. Blanco o negro. Negro. Una saga de películas. Harry Potter. Una cosa dorada. Collar. Una palabra que termine con la letra L. Leal. Un instrumento musical. Por ser la primera vez trompeta, entro también. Ahora sí. Vamos a revisar. Y eso es, Brenda. Es si lo llevan a uno ahí. Que no le dan chance ni respirar ni pensar. Yo creo que bien. Como la habíamos hablado. Ahora se los son y solo tienen dos. No importa, empezamos. Vamos. Balón de Oro 2018. Maynard dijo Modric. Y Brenda dijo Messi. ¿Quién era Modric? Hola, Modric. Un videojuego. Ambos dijeron Mario Bros. Bien, Brenda, bien. Una isla. Maynard dijo Coco y Brenda dijo Tortuga. Un anotador en semifinales. Brenda. Brenda y Maynard dijeron Ureña. Claro. Un portero retirado. Lonis. Los dos. Blanco o negro. Negro, los dos. Negro. Una saga de películas. Harry Potter, los dos. Qué bien, Brenda. Vas a atrasar. ¿Cuántas llevan ya, Grigo? Cinco, vamos. Una cosa orada y si ya fallaron. Maynard oro y collar, dijo Brenda. Una palabra que termine con la letra L. Maynard dijo gol y Brenda dijo leal. Uy, sí. Un instrumento musical. Maynard dijo guitarra y Brenda dijo trompeta. Trompeta. Ay, la verdad. Bueno, pero creo que van ganando. ¿Cuántos llevan? Cinco. Cinco llevan. Muy bien. Van ganando. En su primera participación acá en el tiro loco, Brenda le va muy bien. Vea, me voy a quitar esto. Sí, por favor. De una vez, para que vea que no voy a hacer. Ok, y vengo y lo acompaño para verlo. No sé si lo confío en usted, pero ahora sí. Audífonos. Listo. Vamos a ver cómo es Pablo con la presión. Linda, máquina. Sí. Vamos. Empezamos, máquina. Dale. Para, para. Ok, ok. Se está limpiendo el sudor. Se está limpiando el sudor. Ya, gringo, tranquilo. Respire, vamos muy bien. Lo está haciendo excelente. Ya se tiene fans, de verdad. Del Instagram le ha subido un montón, aunque se no crea. En un gatito nada más. Empezamos. Tres, dos, uno. Silencio, por favor. Balón de Oro 2007. Caca. Un órgano. Corazón. País de Asia. Nigeria. Un volante retirado. Wilmer López. Un apodo. Pato. Un volcán. Irasu. Arriba o abajo. Arriba. Una serie. Prison Break. Una cosa roja. Prison Break, dijo. En una caja. Ok. Una palabra que empiece con la letra, con la Y. Ya. ¿Qué? Ya. Prison Break. Prison Break. Prison Break. No, pe, fue muy rápido. Está muy bien, está muy bien. Ah, no, ya se me... Pablito, la lógica. La lógica. La lógica. La lógica. La lógica, Pablito, la lógica. Eso es lo que se dice. La lógica. La lógica. O el sentido común. ¿Qué es el mundo de los sentidos? Sí, ensayamos. Vamos a ver. ¿Se ensayaron? Bueno, ojalá que nos hayan confiado. Vamos y vamos en carrera como siempre. Tres, dos, uno. Balón de Oro, 2007. Kaká. Un órgano. Corazón. País de Asia. Orliñón. País de Asia, China. Un volante retirado. Volante retirado, Wilmer. Un apodo. Gaba, no sé, paso. Un volcán. Arenal. Arriba o abajo. Abajo. Una serie. No sé, paso. Una cosa roja. Una caja. Una palabra que empiece con la letra Y. Y. K. ¿Ah? ¿Ya? Sí. Y lo digo así. Wilmer López. ¿No apodo? Pato. Ay. Ok. Vamos, ya. ¿Cómo te fue, Pablo? Dale. Me fue Soso. ¿Qué pasó, Pablo? Más o menos. A ver. La presión, la presión lo mató un poquillo. Sí. Se me coloca ya la parte de Pablo, por favor. Está igual que el gringo. No, no, no. A ver. Vamos a ver. Pero no fue tan mal, yo creo. No fue tan mal, no. Balón de Oro, 2007. Kaká, los dos. Perfecto. ¿Un órgano? Corazón, los dos. Muy bien. ¿Y dos llevamos? Todos llevan dos, no les falta mal. ¿País de Asia? Pablo dijo China y Gabas dijo Nigeria. Es que entendí África, entendí África. No puedo ser perfecto. ¿Un volante retirado? Wilmer López, ambos. ¿Tres? ¿Ya llevan tres? ¿Tres ya llevan? Un apodo. Pato, Gabas y Pablo, Pato. ¿Un volcán? Irasú, Gabas y Arenal, Pablo. ¿Arriba o abajo? Gabas arriba y Pablo abajo. Ay, la idea. ¿Una serie? Gabas dijo Prison Break y Pablo no dijo nada. ¿Qué me queda, Chibán? ¿Una cosa roja? ¿Una caja? ¿Los dos? ¿Una palabra que empiece con la letra Y o Llega? Gabas dijo ya y Pablo no dijo nada. ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántas? ¿Estás seguro? Cuéntame de vuelta. Cuatro. Cuatro, cuatro no se suta mal. ¿A quién ganamos? Pero May no las vio antes. ¿Cómo May no las vio antes? Él tiene esas cosas. Digamos. May no las vio antes. Vamos a repasar. Daniel, Daniel Saba con Jan, ¿loblaron cuántas? Dos. Tres. Tres. Ajá, tres. Malísimo. País, cuatro. Y cinco ganadores son ustedes porque también ganaron. Creyeron que les iba a alcanzar. A País creyó que les iba a alcanzar. Creyó que les iba a alcanzar. Aquí tenemos los ganadores del Tiro Loco. Primer Tiro Loco de Venda con nosotros acá en Conexión. Momento de bailar. Claro. El Sharia Twin. Así es. Saludos a las sobrinas de Ricardo, Francesca y Pamela que nos están viendo en Poacito. Saludos también a toda la gente en Poacito que me han dicho que están en sintonía. Y saludos también a la familia Brenes Brenes en Tejar del Guarco en Cartago. Y en Limón a Miranda Jiménez, una niña que nos ve siempre. Y un saludo para doña Rita Torres y su esposo y también para la gente de Guatuzo, los malecus que no se pierden en Conexión. Saludos. Venda, muy bien. Ya venía usted muy preparada para ganar, ¿verdad? Sabía que iba conmigo. Muy preparada para ganar. Y nosotros nos preparamos para ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de Conexión. Para ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de Conexión. Pronostica los resultados de cada partido de la Liga Promerica y ganate premios de primera en cada jornada. Por ejemplo, ahí están el que se está jugando en este momento, el Ediano contra la Liga. Y tenés 15 minutos antes de cada encuentro para realizar tu pronóstico. Pero lo recomendable es hacerlo lo más pronto posible para tener más oportunidades de ganar. Mañana yo hago el mío para el partido de vuelta. Por eso, pero hay que aclarar por qué, ¿verdad? Porque, digamos, si Pablo y yo ponemos el mismo marcador, pero yo lo puse primero, los premios me los gano yo. Pero eso hay que hacerlo lo más pronto posible. Exactamente. Exacto. Por eso mismo. Somos un conocedor. Yo no lo he estudiado. De la quiniela de la Liga Promerica, muy bien. Quiero ganar, quiero ganar. ¿Cómo puedes ingresar? Vea, ese lo está haciendo Clendi, muy probablemente, poniéndole 2 a 0 Herediano. Yo no sabía, Clendi es aprisista. Totalmente. Yo no sabía que era Herediano. ¿No será antiliguista? Muy probablemente, porque ese no es el mío. De una vez yo les digo, esos no son mis marcadores. Los míos les voy a decir es 1 a 1 hoy y el domingo 3 a 1. 3 a 1. Mejor de hoy. Qué bien. Qué bien. Y empezamos con la bola caliente de una vez. Y mirá que vino ahí, Mauricio, mirá. ¡Oh! 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 De una vez quiero iniciar diciendo que no ha cambiado ninguna regla. Hoy se vale picarla. No le haga caso a minor en absolutamente nada y usted tampoco se debe llevar por minor. Podés picarla y es más fácil. Nada, no hay que picarla. Que la pica de una vez, listo, se va. Empezamos. Empieza con la bola caliente. ¡Ya! Dele, dele, pase, pase. Está bonita, está bonita esta primer pregunta. Ojo, ya. Como cultura general, total y absoluta. Total y absoluta. ¡Sí! 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 De minor, minor, minor. No, país, país. Minor, minor, minor. Minor, minor. Claramente. País. Diego, 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 Diego. ¿Mainor o país? País. ¿Yo la tiré y sonó? No, minor, minor, minor. Minor, me dice todo el mundo. Minor, me dice aquí minor. Como que no te quieren. Minor. Yo dije país, pero bueno. Porque es bien difícil esta. Bueno, yo no me la sabía. ¿Cuántos votos obtuvo Messi en la votación para el Balón de Oro 2019? Salió en una nota. A siete del segundo. A siete del segundo. Salió en una nota. Y bueno. Bueno, 208 votos. ¿Cuántos votos? 208 votos. Muy poquitos. No vio la nota, ¿verdad? No vio la nota porque es muy poquitos. Y 400. Le doy otra más. No sé que nunca. Ey, ey. Simplemente para oírlo batear. Dígame tu número. ¿Cuántos? No, no, no. 1100 votos. No, no. No, no. No, no. ¿Cuántos eran? 686 votos a solo siete de distancia de Virgil Van... Virgil Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Exactamente. No sé, casi nunca le toca responder nada. La asistencia fue de Sean Scott. Pero es cultura general y es de colegio. Mandí. Es el chatra de conexión. ¿Cómo se llama el autor o quién es el autor de la novela? Marco Ramírez. No me lo dice de verdad, creo que abandona el set. Facilísimo. Yo no me lo sé. Mario Chacón. Marco Ramírez. Mario Chacón de la media escena. Marco Ramírez es un controlista de la radio, sí. No, no, no. Marco Ramírez es un libro casi clásico de Costa Rica. Casi clásico. Alan Agüero. Tres, por favor. Es de la radio, Marco Ramírez. ¿Quién lo escribió? Alan Poe. No, no, no. Ay, 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 el gato negro. Deme eso. Deme eso y por favor déjeme despedirse usted. Y me saluda su profesora de español. Ah, Calufa. Calufa fue el que escribió este libro. Yo eso tampoco lo vi. ¿Tampoco lo veo? Marco Ramírez. Hasta creo que hace una serie se hizo de Marco Ramírez. Los tiempos han cambiado, yo. No, pero todo el mundo tiene que ser. No, de Marco Ramírez es una película. ¿O no? ¿Qué? ¿Fue una película? No, fue una especie de serie que hicieron. Perdón. Vamos, corre, corre, camine, corre. Uno de los escritores más importantes de este país, Carlos Luis Fallas. También escritor de Mamita Yunai. Dale, dale. Ah, sí. Cachó justo el ataque. Dani. ¿En qué año debutó Jan Scott con la Selección Nacional de Costa Rica? Con la Selección. ¿Qué pasa? En todo el proceso. ¿De este año? ¿De este año? Tomatosas. Tomatosas, 2019. Efectivamente, Dani. Él es de las diagonales. ¿Cuánto hacía esa? ¿340 y 3 diagonales? Él es de las diagonales. ¿A 45 minutos? ¿Me convences y me dices contra qué equipo? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro. Febrero. Dele, dele. 2 de febrero. Dele, dele. Bien, Dani. Con las diagonales violentas. Tiren bien ese balón. Tiren bien ese balón. Ajá. Debut, debut, debut en el juego. Ahí va, Fofo. Fofo, ahí va, ahí va, Brenda. Fofo. Dios mío. Ahí va, Fofo. Bendita, sí. Yo creo que te vamos a aplaudir porque estaba difícil. Minutos de Gabriel Leiva en la apertura 2019. Amigo Rolgo. Estuvo lesionado. Estamos hablando de... Estuvo mucho tiempo. Estamos hablando de... Volados. Estamos hablando de... Solo volados, Brenda. A ver. De... De... Tiene que empezar a hacer sus palabras. 630. Gabriel Leiva. Más, más. Por ser la primera vez le voy a dar la oportunidad. Son más. 980. No, ya no puedo darle más de oportunidades. Le encanta la cámara, viste. 1.222 minutos y deja ir para... Para hacer un nuevo refuerzo municipal de Pérez de León. Hay que hacer frase nueva. Él es amigo de Rodolfo. ¿A mí existen? Verdad, bueno. Chao, Brenda, que te vaya bien. Bien, Gabriel Leiva. Estudiaron juntos... No, jugaron juntos en Turrialba. En Turrialba se formaron. Un saludo a Gonzalo y Schumann. Sí, 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 sí. Voy a ponerle... Bueno, yo creo que ahora esto sí ha variado muchísimo. Pero, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso, coloidal. Sí, se lo voy a valer porque antes le decían así coloidal, ahora le dicen plasma. Pero es coloidal. Muy bien, ya. Sólido, líquido, gaseoso y coloidal. Coloidal. Ahora se le dice plasma. Ah, ok. Bien. Bien, Chavali, bien. Es lo mismo, es lo mismo. Siga, siga, siga. Siga, siga. ¿Nencio Rodolfo? Decide que vaya a estudiar. Decide que vaya a estudiar. ¿No sabrán ni que no escribí un libro de aquí? Vele, 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 hija, que se vea el balcone. Pásala, Jan. Bueno, corre. Traigámoslo el domingo también. Si lo trajimos a ti, traigámoslo a Jan. ¿Qué te ríes? Bien, país. País. ¿Y bien, Diego? No, hombre, más fácil. Más facilísimo. ¿Quién fue el futbolista que dio el penal, la serie entre Zapriza y Heredia? No, si no la dice. Esta es para Pablo Guzmán. Vamos, Heredia. Leal. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Randal Leal. Bien. Vamos, Heredia. Ahora me... Por cierto, fue su último partido con Zapriza. ¿Por qué se va? Para Nashville. Daniel Martínez Ovaris. 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 Muy bien. Eduardo el Carmen. Muy bien. Nombre. Nombre del club de Alan Miranda. Qué nombre más barrio. Yo lo sube viendo. Es clarísimo el nombre. Es más, ahora, para que la gente se burle cuando... No, Dani, no. No, 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 ya. ¿Vamos? Están perdidos. ¿Cómo se llama? Ala Miranda, le digo que es... Es un equipo de Malta. Es un equipo de Malta. Ah, dice que es un país precioso, Malta. Yo pensé que se había retirado. Creo que se llama, o se pronuncia así, Gutia United o Gutiá United. Es un país hermoso, Malta. ¿Un país hermoso? ¿Lo conoces? Pequeño, pero no, me han contado. ¿Pero te han contado eso? Ok. Lo vi en una película. Es hermoso, Malta. ¿Qué ha sido? No, hombre, lo vi en una foto. Yo no sé cómo en una foto. Muy bien. Corramos. Hasta que moló, Diego. Como si nada de eso se le tocara. Pero no, dicen que es muy lindo, es cierto. Hasta que moló, Diego. Dicen que es muy lindo. Pasa ese balón. Corre. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Todos contra Jan, parece. Ah, pero está tirando medio peligroso, ¿eh? Ajá. Y se la está jugando. ¡Ah! Se está... Ok. ¿Quiénes se enfrentaron en la final de la Champions League en la temporada 1998? 1998-1999. Eh, 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 Pablo. Manchester United y Bayern Munich. Eh, pero se la dijo Pablo. No. ¿Eh? Pablo, usted está... Usted está asesorado para la próxima, de verdad. Pablo no sabe nada de eso. La gran final, la gran final donde el Manchester United... Le dio vuelta, ¿eh? Termina ganándole el partido. Por supuesto. Ok, vamos. Vuelve a correr, vuelve a correr. La que viene para que sepan y se preparen es de... No, pero mirá, él la está tirando. De español, vamos. Tiremos ese balón bien. Mirá, mirá. No es voleibol. No es voleibol, país. No, no. No es voleibol, país. Gabas. No, pero... Y bueno. Dale, hermano. ¿Qué pasa, güero? Ah, bueno. Ahora vamos a hablar en la oficina. Ok, ese es de español, Gabas. A ver. No, pero en español... Una vez te dice este yao, si te fue bien en español. A ver. De acuerdo al acento de las palabras, ¿cómo se clasifican? O de acuerdo a su acento, ¿cómo se clasifican las palabras? Aguda, graves y esdrújulas. Muy bien. Y hace falta una, ¿eh? Falta una, ¿eh? Falta una. Aguda, grave, esdrújula... Y... Ah, gracias. Y creo que la dice también. No como porque... En Argentina sabíamos tres, pero tiene razón. Es el español de Costa Rica. No, no, no. Es el español. Pablito, te falta una. Una, una. Vamos, Pablito. Estas tres están bien. Hace falta una. Hace falta una. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Estás saltando? Por allá. Agudas. Ajá. ¿Pero qué hay? Esdrújula, grave, aguda. Aguda, grave, esdrújula. La palabra esdrújula es esdrújula. Es esdrújula, pero... Por mucho tiempo también. Ya, ya, ya. Por mucho tiempo. Y no puedo el capi sostenerte. ¿Qué era? Sobre esdrújula. No seas malo. Te juro, te juro, por mi mamá, que nunca enseñaron... ¿Cuántas tocamos nosotros allá? Bueno, no sé vos, Pablito. Yo acá sabía, pero vos no. ¡No! Le estás mintiendo a los niños. Le estás mintiendo a los niños. Le estás mintiendo a los niños. Ya está dando cátedra. Ya no sabía. Pablo. Que empiece a estudiar ahora. Pablo, igual. Anda, que ahora lo vemos. Sobre esdrújula. Qué buena. Y se la estaban cantando, ¿ah? Pero no sabíamos, no sabíamos. Allá se... Casi que se la decíamos. Viene, sigue, corre. Corre. Tome. Era muy evidente. Pablito, sobre esdrújula, la palabra, sobre esdrújula. Sobre esdrújula, muy evidente. Esa es tu filosofía de por qué. Muy bien. Te voy a hacer la pregunta. Muy fácil para vos. Dale. País. Dale. ¿Quién fue el ganador de la Copa Libertadores en el año 2017? Es fácil. Copa Libertadores en el año 2017. Sudamericano y no sabe. Romino se las uñas. ¿Quién? 2019, Flamengo. 2018, River. 2017. La prisa no fue. Decime nada más de qué país es. No, no, no. No le voy a decir nada. ¿Qué dice el público? Mucho tiempo ya. Vasco de la gama. Vasco de la gama. No, pero no. No. ¿Quién era de ese país? ¿Quién era de Brasil? El gremio. El gremio. Jan, ¿alguna canción que a vos te guste? ¿Que te guste? ¿A mí me guste? ¿A qué pieza? Si me voy a poner a bailar, ninguna. No, no, no. La vamos a oír nada más porque va a ser tu pieza de celebración. Vamos a ver. ¿Alguna? ¿Alguna que te guste? Pequeñas cosas. Una salsita ahí. ¿Pequeñas cosas? Vamos a ver si podemos oír Pequeñas Cosas mientras Jan sigue saludando a la gente. A ver si nos ponen esa pieza. Primero un saludo a mi tío que me hizo es para ti, que me lo quedé viendo hoy. Y a toda la gente en Heredia, en San Rafael especialmente, que sé que siempre en el programa. Excelente, excelente, bien. Una vez inaugurando esto y ganando. Una vez. Ok, y ahora vamos al sufrimiento de Daniel Martínez. Vamos a jugar la yenga. Y aquí se viene y hoy va a participar por primera vez Giovanni Linares. Muy bien. A ver, Giovanni. Le toca participar. Y es el que va después de Rodolfo en el puesto 8. ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! País, no te la toco. Porque yo segundo. No puede ser eso. Buena suerte, Jan. Siempre me la hace. Abre Brenda. Adelante. Adelante. Buena suerte. Suerte, Brenda. Ojalá se le caiga. Hoy esta torre está medio torcida. La torre de Pisa parece. País. ¡Ey! A los 1. ¿Ya tocó la primera? ¡Ay, Dios! A ver, pero Brenda está... No, a gustar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me salvé? Ni tuve que jugar. No, ni una. Voy a decir algo. Me embarcó Alan Agüero. No, 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 no. ¡Chao! ¡Pero qué es eso! ¡Pero no! ¡Chao, Brenda! ¡Chao, Brenda! ¡Chao, Brenda! ¡Masajito relajante! Metamos corte de foot tenis. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡El récord lo teníamos ahí! ¡Y eso que había practicado en la casa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dios, guante, me hubiera practicado entonces! Voy a hacerle con todo. ¡Una, no, no! ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Buena bien, Rucho! ¡Bien! 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 ¡Te salve yo, Andy! ¡Te salve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo asesoró Alan! De Jenga, lo sentimos... ¡Tanquilo, Shen! ¡Me superó! ¡No, para mí! ¡Te superé! ¡Sherry Alfaro está, no! ¡Por ahí no! ¿Es Clotty y alguno para que vengan, no? ¡Clotty y la poni! ¿Sabe qué? No duró ni un minuto la Jenga lista. Vamos con los video selfies. ¡Bien! 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 Hola, Conexión Fútbol, yo soy Héctor de San Rafael Arriba y le quiero mandar un saludo a a Pablo Gavas y a País Gracias. Hola, amigos de Conexión Fútbol, le quiero mandar un saludo a mi abuela Soralda, a mi abuelo Gelo, a mi mamá y a mi papá. Le mando un saludo a Pablo Gavas. ¡Que vivas a prisa! ¡Bien! Yo soy Alba, saludos a los de Conexión Fútbol y a todos los que están ahí, en el canal de Conexión Fútbol y soy zapisista. Hola, soy Naomi Brenes, soy de Zapriza, les mando un montón de besos, adiós. Hola, Conexión Fútbol, mi nombre es Mariana, vivo en Cartago, le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a mis abuelas, y a Amalia y a Berta. Hola, Conexión Fútbol, saludos para todos los de Conexión Fútbol, soy Zapriza, adiós. ¡Qué bien que hemos visto el programa de hoy, de verdad! No solo el gringo, la sudad, la estamos sudando todos, ¿verdad? Pero muy bonito, ya estamos en cultura futbolística, y vamos a empezar... Vamos a empezar con selecciones clasificadas a la Euro 2020. Francia. España. Polonia. Holanda. Italia. Ucrania. Ucrania, ya le digo, sí. Portugal. Sí. Croacia. Sí. Alemania. Sí. Sí. Estamos hablando de la selección de... Esta sí está complicada. No, no, no. La pregunta es difícil. Difícil. Ya la tengo. Dígala. Ya la tengo. Serbia. Duró mucho. Duró mucho. Serbia. No está. No está. Ahí está. Venga, dale la mano. Serbia. No servía. No servía. No servía. No servía. Suecia está. Suecia, Suiza. Finlandia está. Suecia. Suecia, Suiza. Aquí las tengo, las 20. Muy bien. Siguiente. futbolistas que jugaron semifinales. Futbolistas que jugaron semifinales. Todos que jugaron. Que jugaron estas semifinales. Estas semifinales. Estas semifinales. Vamos, por favor. Venda para este lado. Ricardo Blanco. ¿Voy yo? ¿Qué jugaron? ¿Qué jugaron? Roy Miller. Alboros Abrego. Marvin Angulo. Aarón Cruz. Alcureña. Alexander Robinson. Aubrey. Adonis Pineda. Manfredo Galvez. Randa Leal. Johan Venegas. Sigueroa. Polaños. Cristian Reyes. Oscar Esteban Granados. Sí, me llevan volando, ahora sí. Carlos Acosta. Rudy Dawson. Junior Díaz. Brian Rubio. Henry Ruiz. José David Sánchez. Fernando Brenes. Marco Julián Mueva. Menezes. Esteban Ramírez. Jonathan Mosa. Juan Vicente Solís. Rashid Chirino. Fuller. Salvatierra. Figueroa. Charly Giro. ¡Vamos! Me han hecho la del Dudamel como loco, a mí también. Muy bien, muy bien. Estaba más perdido ya. Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque para algunos puede ser y para otros no tanto. Pero vamos a ver. Hobbies. Hobbies. Exactamente, hobbies. ¿Las balas son o no son? Hobbies. Tal vez para lo que me sea un hobby, para vos no. Pero para mí sí, hobbies. Eso es lo que son los hobbies. Leer. Leer, hubiera dicho yo también. Jugar. ¿Jugar qué? Eso es lo mismo. Play. Ok. Dormir. Bien. Escuchar música. Perfecto. Ya. Ver televisión. ¿Fue la pregunta? Ver computadora. Patinar. Ver la compu. Ver la compu. Yo miro todos los programas de Argentina por la compu. Para mí es un hobby. Ah, bueno, bueno, bueno. Porque yo no me imagino a nadie aquí viendo la compu. ¿Qué estoy teniendo viendo la compu? Ahí apagada. No te confias conmigo, pero es que no me lo imagino. Veo todos los programas de... Por la compu. Ok, tú ves. Programas en computadora. Patinar. Patinar, excelente. Ir al cine. Ir al cine. Cruz y gramas. Cruz y gramas. Pintar. Pintar. Ya me estás impresionando. Te estás quedando como parte de este panel. Dibujar. Pintar y dibujar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Taz, 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 amiguitos, taz, 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 amiguitos, taz, amiguitos, Hacer yoga. Yoga. Viajar. Viajar, claro. No hacer spinning. ¿Spinning? ¿Cómo? Jugar al tenis. ¿Jugar al tenis? ¿Spinning? ¿Puede ser un hobby? Jugar al voleibol. De fe. Es un deporte, bueno, puede ser un hobby. ¿Y jugar al tenis qué es? Es un hobby, es un hobby, sí. Ok, pero ¿qué querés? ¿Que te saques tarjeta roja? ¿Pero jugar al tenis qué es? Está bien, está bien. Caminar a la montaña. Caminar así. Nadar. ¿Cómo? Nadar. Nadar, sí. Jugar básquet. Armar legos. Armar legos. Qué bueno, Joby. Gracias. Armar crucigramas. Ya lo dijo. Ya lo dijo, lo dijo. Seguí armando allá afuera. ¿Qué dijiste? ¿Crucigramas? ¿Sí? No, pero armar crucigramas no, armar... Sí. Seguí armando allá afuera, Diego. Seguí armando ahí afuera. Dani, le pate a otro lado afuera. Un buen reo a la bala, Diego. Ah, sí. Qué enredo los que hace, Diego. Muy bien. Esa está bonita. Está bonita. Vamos a empezar por Dani, por vos. Sí. Periodistas mujeres costarricenses. Hay bastantes. Brenda Calvo. Buenas. Fabiola Herra. Fabiola. Gabriela Jiménez. ¿Quién? Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez, ¿sí? Ana Lucía Vega. Ana Lucía Vega. Fanny Typer. Fanny Typer. Saludos a Fanny. Laura Brenes. Laura Brenes. Sí. María Murillo, la de Grecia. Ajá. Andrea Zamora, una amiga. Dayan murió al tiempo, ¿verdad? Dayan quiere que se jale. Pebe Cruz. ¿Quién? Pebe Cruz. Pebe Cruz. Piorela Macís. ¿Quién? María Fernanda Chávez, es la del 13. Murillo, Murillo. Murillo, pero es María Fernanda Chávez. Jennifer Segura. Jennifer Segura. Karina Porras. Andrea Salazar. Day, Sharon Segura. Sharon Segura. Salud, un programa. Saludo. No, 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 no. Saludo. Que yo sepa, Sharon Segura no es periodista. Sale en un programa, pero no es periodista. Chao, Jan. Ya la había dicho. Chao, Jan, ahora sí. Esta está bonita. Deportes que no utilicen balón o bola, como quieran llamarle. Natación. Natación. Balón, balón. Que no utilicen balón o bola, sí. Que no utilicen. Hockey. 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 Atletismo. Atletismo. Esgrima. Esgrima. Salto con pérdiga. Salto con pérdiga, muy bien. Salto con vallas. No, salto con vallas no existe. Salto, bueno, sí. Es carrera con vallas o salto con pérdiga. 100 metros vallas. Ah, ok, ok, ok. Tiro. Tiro, ajá. Tiro con arco. Tiro con arco, ¿cierto? Taekwondo. Taekwondo. Boxeo. Boxeo. Kickboxing. Kickboxing. MMA. UFC. Es lo mismo. Es lo mismo. No, no, no. UFC no. No, 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 no. Lo que se practica en la UFC es MMA. No, 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 para, no empecemos a mezclar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, es lo mismo, es lo mismo. Eso es una marca, es una marca que practica MMA. ¿Estás seguro? Segurísimo. Segurísimo que es una marca que hasta aquí hay que pagar para poder ver las peleas. Un aplauso. Bien, hasta luego. Gran final entre Brenda y Daniel. Qué bárbaros. Cómo han querido agarrarme hoy de mono, ¿ah? Qué bárbaros. Bien. Esta está bonita. Cultura general. Nada. Animales que huelen. Alcón. 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 El pájaro. ¿Cuál de todos los pájaros? Díganme nombres. El tucán. El tucán. El tucán, ok. Paloma. Paloma. El águila. El águila. Polibrí. Polibrí. Daniel, lo veo feo. Hoy lo veo feo. Sí, claro. Lo veo feo, pero hay tantas. Eso de las plumas no es lo mío. Un saludo para mi ni mí. Ajá. Sí. ¿La gallina? La gallina no vuela. Sí, vuela. Sí, vuela. No vuela. No vuela. Claro que sí. Sí, vuela. Usted nunca vio una película que se llamaba Como Pollitos en Fuga, una ocasión así. Era porque las gallinas casi no vuelan, vuelan muy corto. Así que le doy la mano. Pero yo sí he visto gallina por la hora. Yo he visto moscas, azudos, he visto mosquitos, he visto tanto animal que vuela y otros que vuelan pero para afuera. Brenda, vuelve a ganar increíble. Brenda, pero ¿y se preparó usted para hoy? Ya, 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 ya. Hay que prepararse. Entonces, ¿tienen más saludos? Más saludos, sí, a mis papás en Cartago, a toda mi familia de Cartago que están pendientes, a una amiga muy querida, Olga, Olga Núñez y su mamá que siempre están pendientes de Conexión Fútbol y nos ven. Y bueno, y a toda la gente que nos ve en casita, saludos, besos. Ok, besos, me tiene impresionado, de verdad. Un aplauso, me ha ganado mucho, mucho el día de hoy. Ya veo todo en varios juegos, pero ahora ¿sabes a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Un corte comercial porque ya casi regresamos. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el 3 contra 3. Con grandes sorpresas, Brenda, el día de hoy. Así es. Porque vamos a tener un equipo fuera que es un equipo, pero es como ver jugar a Alemania o ahora sí. Voy a contarle primero los equipos que se enfrentan primero. Un equipo está conformado por Don Maynor Solano, Daniel Martínez, el Capi, Pablo Gavas y los otros que son solo porte. País, Jan y Rodolfo. Y el equipo que queda afuera es un equipo campeón con una larga historia y está conformado por... Una larga trayectoria. No, no, y también sí, y también una larga historia de maluras porque el equipo es Pablo Guzmán, el ruso y el gringo. Ah, no, el gringo o yo, yo. No, y yo. Vamos a jugar, ¿no? Bueno, y entre las novedades es que yo voy a arbitrar hoy. Vas a arbitrar y espero que lo haga bien, por lo menos a favor mío. Ok, iniciemos con el primero, Brenda. Adelante. Iniciemos con el primero. Tres minutos, ya sabe que tiene el equipo fuera y se van a... Ah, ya sabe que se van a enfrentar contra mí. Tome. Eso empieza, empieza. La lleva, la lleva. La tiene el país, se la pasa, tira. Y muy bien. La llega Tiesito, ya tiene Tiesito, la va a pasar, sale. La pasa, no sé a quién, al árbol. Hasta Gava se le puso un poco bravo por ese pase. Sin sentido, cabezazo y nada de nada. Tres minutos. ¡Uy, muy bien! Maynor, y mejor país. Está con todo el país hoy, está con todo. Tira Maynor. No confía en nadie. Va a tirar el país, hace el amago, pero no, se la pasa Jan. Jan tira y lo para Daniel. ¿Cómo lo ves? Está parejo solamente, ¿verdad, Brenda? Está parejo, sí. Pero vos, ¿a quién no tienes más fe? Si te pusieran a escoger. Yo creo que van a ganar el equipo de Rodolfo, país y Jan. De verdad, ese es el que van a ganar. Yo pienso, sí, es que Gava se está jugando muy solito. Gava se está jugando muy solito. Tiene que darse el balón él solo, se lleva Rodolfo. Le hace uno, se lo vuelve a hacer. Se le hace a Jan también. Gava se está jugando muy solito. Tiene que darse un desastela, así que me paso. Suena la rumba afuera, cae muchas de ellas. Tiene el otro balón, el que le gusta al país. Va a tirar al país, hace el amague, se quita, tira. Y casi le arranca la cabeza a Rodolfo, señores. Buen tiro, país. Maynor no para nada, no sabemos si es que está perdiendo tiempo. Pero esto va a cero a cero, ¿sabes? Hola. Tira otra vez Maynor, que no confía en su equipo. No hay transición de nada, no hay toque-toque. ¿Cuánto vamos en este momento, Brenda? Llevamos 1.42. 1.42. 0-0 todavía, ¿verdad? Hasta el momento. No hay anotación. Tira ahí, en el poste. Palo, 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 bonito, palo, eh. Ahí ya tiene Maynor. Maynor sale con Gava. Gava lo para país, se la saca, le está jugando con todo. Tiene la hora que no le gusta país, no sabemos por qué. La va a pasar, la va a pasar. La tiene Daniel, se la quita país, va con todo. Sale Maynor, se le abre el zapato, pero sigue adelante, sigue adelante. Ahí está, se la pasa. La tiene Gava, tira y nada de nada. Nanay, nanay. El tiempo sigue transcurriendo. Palo. En el tubo. Así es. Daniel se desmarca, pero Gava no confía en él y no se la pasa nunca. Me hace mucha gracia Daniel, que pasa corriendo por toda la cancha sin tocar el balón. Y casi la desperdicia, Jan, cuando estaba solo, 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 frente. Todo, la lleva Maynor, Maynor, Daniel. Se le mueve a Daniel. Lo tiene dominado, Daniel. Claro. Palo. Palo. Bien, por ahí se lleva a Gava, se la pasa a Jan. Jan tira. Gol. Y gol. Se abrió el marcador. 1 a 0. Tira, Daniel con todo. No, 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 era 3 minutos. Equipo fuera, el gol. 3 minutos, 3 minutos era. Lo dijimos desde un principio, 3 minutos. Y tiempo. Tiempo. Tiempo, 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 es lo que me dicen. Tiempo. Tiempo. Ya. Equipo ganador, ¿dónde está? Ok, ahora sí vamos nosotros. La santísima. Sí, ya voy a darle. Yo, sabe que me estoy desarmando. Maynor. Ahora sí, viene el equipo debutante. Vamos. Eso va a ser un espectáculo, ahora sí. El ruso y Giovanni, ahora sí. Lo que me genera dudas es Giovanni también. Dele. 3 minutos. 3 minutos. 3, 2, 1. El ruso. ¿Cómo se despeina, ruso? Se lesionó solo Giovanni. Gol. Entre las piernas a Pablo. Vale por dos. Viene, viene, gol. No. Giovanni, hace algo. Vamos, Giovanni, vamos. Giovanni, hace algo. Giovanni. 1 a 0, no hay marcador. Tiempo, tiempo. Hace algo, ruso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, país! ¡Bien, país! No, 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 no. Bien, Giovanni. ¡Eh! ¡Falta, falta, falta! Falta, 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 falta. Ahí va, ahí va. Jugada peligrosa, Jan, jugada peligrosa. La amarilla, aquí. Jugada peligrosa, amarilla. Yo lo hubiera votado a Jan. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! ¡El oso! ¡El oso de Pablo! ¡Giovanni! ¡La barriga por detrás, San Rosso! ¡Ah! ¡Ya, imagínese! ¡Imagínese! ¡Imagínese! ¡Viva, Pablo! ¡El oso de la temporada! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Gol! ¡No, palo! ¡No, palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡2 a 0! ¡Salga! ¡Uy! ¡Palo! ¡Hoy país anda impreciso! ¡Ey! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Penal, penal, penal por allá y amarilla! ¡Amarilla ya! ¡Doble amarilla! ¡Roja, roja, roja! ¡Roja, roja! ¡De una! ¡30 segundos! ¡No! ¡Les estábamos ayudando! ¡Niños, no lo hagan en casa! ¡Uy, ey, ey! ¡Vamos, Russo! ¡Incluso metió un poco más! ¡Ya, entre, Jan! ¡Vamos, Russo! ¡No! ¡No! ¡Uy, bien, Joa! Buenas tapadas, milagro. ¡Eh! ¡Eh, mano de Joani, mano de Joani, mano de Joani, mano de Joani para allá, mano de Joani para allá. ¡Me estáis dejando influenciar por... ¡No! ¡Tres, tres minutos! ¡Tiempo! ¡La última, la última! ¡La última! ¡Ja, ja, 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 el balón para allá vamos analizando uno por uno Giovanni solo correr increíble qué talento más malo y yo la lleva Giovanni no sabe para dónde atacar cuánto van Rodolfo parte baja país bien 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 Asuma 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 que pase el de Giovanni no, no, ya, ya ya, ya, ya salgan, salgan salgan Giovanni 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 me siento como el brasileño en la conferencia de prensa me siento mal ay, cañito a Pablo vale por dos de Jan Scott de cabeza esa parte baja impresentable es que no estábamos preparados el ruso ahí rescate Pablo anota primer gol en su vida ay, qué mal yo hay que ajustar ahí los lentes un poquito bien el 15-1 ya, nos vamos ya, listo se acabó el programa Jan, muchas gracias por venir vea cómo está muchas gracias Jan no, gracias a ustedes y muy buenas noches feliz navidad feliz año nuevo qué viene para usted Jan, tiene equipo sí, aquí acá ya, muy bien felicidades nos vamos una sola jugada ahí si no la repitieron pero muy bien nos vamos nos vemos hasta mañana si Dios quiere buenas noches saludos esto lo seguimos en el app supone yo quiero ver como ella lo menea mueve